El nuevo dispositivo de presentismo detectó 190 supuestos ñoquis en diputados. Bueno, a través del sistema biométrico que se implementó hace alrededor de dos meses, allá por octubre se puso en marcha, detectaron por lo pronto que hay 200 casos de empleados que nunca fueron a trabajar en estos dos meses a la Cámara de Diputados. Este es un detalle que permitió determinar este sistema que finalmente se implementó. El nuevo sistema funciona hace dos meses y detecta fundamentalmente la huella digital de los empleados. Logró algo prácticamente inédito en la historia del Congreso. Acuerdo de todos los bloques y del sindicato de personal legislativo. Y bueno, para el trabajador es como que a mí me facilita el presentismo mío. Por ejemplo, yo pongo mi horario salida, mi horario de entrada y bueno, y el que no está registrado... 190 empleados nunca se presentaron a trabajar en estos dos meses. A 160 se les inició la cesantía. Los 30 restantes, una vez puestos en evidencia, presentaron su renuncia. ¿Ha cambiado en estos últimos días, en estos últimos meses con el nuevo sistema? Sí, sí, se notaba mucho, se chocaban. O sea, veía gente, una cantidad de gente que no la veía habitualmente. Sobre todo a partir de la implementación de este sistema, todo el mundo, bueno, primero a ver si va en serio, si no va en serio, pero por si acaso empezaron a ir. Estos son los resultados de hace dos meses. El sistema de datos biométricos y molinetes también funciona en el Senado, el anexo y la biblioteca. Controla a planta permanente y transitoria. Además de chequear presentismo, agiliza los ingresos. Está perfecto, o sea, aparte hay ministerios que ya lo tienen, Casa de Gobierno lo tiene, entonces, bueno, estamos avanzando, hay muchas partes en el mundo que esto está, existe. No lo teníamos nosotros. No lo teníamos nosotros.